Sí, la verdad es que yo no me lo he visto en el Pacu, en el mismo Aricol, en el otro sábado, en el otro sábado, en el otro sábado, y bueno, en ese momento, a los 15 años, me llegó la necesidad de poder hacer la profesión de la que voy a escuchar. Y de la nada, así, fue conocida por Latinoamérica, Europa, y no me lo conocía, no me imaginaba decirlo, pero gracias a la gente, por ser conocida, la gente, por eso.